Música Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mi tierra, la testita, mis canciones, yeah, yeah Soy mexicano hasta la muerte, una mala movida y corto copete De la tierra de campeones, en este rumbo no existen collones, mis padres De Zamora, Michoacán, yo, de San Pedro Calipas No le bates la voz, yo quiero costillas, no soy un malo pero no toques mi carro Y menos cuando ando jalado, tengo sangre caliente y manos de marro Con fronteras, con 10 fronteras, porque se vienen todos, te quitamos la tierra Te apuesto que es el caso payaso, te volteamos la tortilla, te colgamos con tu lazo Date pa' un lado, si me ves desamarrado Soy un perro loco, soy un perro mexicano Soy un soldado armado, te apunto derechito y te quedas quemado Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano, 100% Esta sangre me da mi talento Y no es un puerto, fíjate que no miento Nos vamos a la cancha y te dejo como plancha Pásame el balón y ahí te va un gol Tú eres el portero, te dejo en el suelo Nunca tengo miedo, te apuesto tu dinero Que este mexicano es número uno pa' boxeo Dame mi caguama, me emborracho hasta la mañana Me levanto a la chava, no quedo cojo en la cama Y mi reina es mexicana Me quembra con las balas y me caes por mi espada Es mi tiempo, nunca pierdo en el pecho Superman trato y le di su tormento Soy un perro mexente, soy mexicano Porque yo soy el de raza, soy mexicano Soy un perro mexicano Soy un perro mexicano Soy un perro mexicano Soy un perro mexicano Soy mexicano, por dentro y por fuera Se suben todos al carro Y no me da pena Porque estamos unidos Estoy acostumbrado desde chiquillo Juntos parados, separados, hundidos No te pongas con la raza porque pierdes tu camino Como los ojentes en Texas Se llaman mene, mene porque lo que duran con sus viejas Bola de racistas Trata eso en Caliba si te sacamos las tripas Borde la pila, ahí vengo con mi carabina Con mi banda de mexicanos como Pancho Villa Y van a llorar Cuando vean un mexicano en la presidencial Soy mexicano 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 Soy mexicano